para el invierno en un almacén y así cuando llegara el frío podrían disponer de alimentos. Pero ese año el grano era de muy pequeño tamaño y difícil de transportar. Esto desanimó mucho a las hormigas. Sin embargo, Junca seguía cargando grano para ayudar aún más a su familia y comprendió que, transmitiendo su optimismo al resto de hormigas y entrenando para cargar más grano, lo conseguirían. Cuando Junca se vio preparada para transmitir su mensaje, convocó al resto de hormigas y les dijo «Tengo la solución. En primer lugar debéis creer que lo conseguiremos y en segundo lugar os entrenaré para cargar más grano». De esta manera, todo el hormiguero se puso a trabajar con optimismo y antes del invierno ya habían recolectado más grano que el año anterior. Por lo que gracias a Junca, todas las hormigas sobrevivieron al invierno sin ningún problema. Fin. 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 Gracias.